¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Me gusta que nos acompañen en esta mañana maravillosa, única y especial en la cual tenemos un gran tema. Estaremos hablando sobre Mi Hijo es Especial. Por eso le digo que a esto lo oyen en este canal. Ustedes tienen el lugar correcto. Espero que soy mujer. Yo soy Anayan Cimbreno y esta es La Editorial. Adivinen de qué vamos a hablar en esta ocasión. A ver, ¿quiénes creen, Chucky, por ejemplo tú, por ejemplo Beto, por acá Fer, díganme, díganme, bueno, ¿quiénes creen que han sido los deportistas o los futbolistas mejor pagados en la historia del mundo? ¿Quién es? Maradona. Maradona. ¿Por acá? Pelé. ¿Por acá? Messi. Messi. El Canelo. El Canelo. Pues no, fíjense que no. Resulta que el mejor pagado de todo el mundo, adivinen quién fue, del mismísimo Diocles. ¿Diocles, lo conocen? No. Ah, pero por eso hay que viajar o por eso hay que ver por qué soy mujer. Resulta que... Gracias.